La Fuente Por la corriente de esta llama Deja ya de temblar Hagamos nuestra la cama Que llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego yo te daré Ahógame con tu boca y locamente bésame Mientras mi cuerpo te arropa Sé feliz y abrázame Por tu cuerpo angelical Quiero perderme hasta mañana Mis besos te quemarán Sintiendo que tú me amas Y llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego yo te daré Y llorando de placer Y llorando de placer De tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo el manantial Que calme mi sentido y deseo de amar Y llorando de placer De tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos Y todo tu cuerpo Me quiero beber Y llorando de placer Y llorando de placer De tu fuente beberé Y te amaré sin descansar Hasta que de tanto no pueda más Y llorando de placer De tu fuente beberé Quiero perderme contigo Porque tu fuente de amor me llama Y beberé ¡Te amaré! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.